Me corté el pelo, me corté el cabello bien a gusto. ¿Y te lo pintaste? Sí, 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 Pupi me lo pinta y me lo corta en su salón. Es increíble, increíble y súper módico. Lo puedes, este, puedes estar atento a cuidarte el cabello, la piel, etc. Realmente es que es muy cómodo para mí traer el cabello, se me acomoda mejor, así, más pequeñito, más chiquito. ¿Y qué te dijo Juan cuando te vio con este look tan guapa? Apenas lo va a ver ahorita, mis cabellos pequeñitos, pues sí, me corté, me corté como así. No es de los que te exige, que te diga, no, déjate el cabello un poquito, bueno, no exigir, sino que te sugiera, oye, me gusta más de cabello largo. Sí, le gusta el cabello, le gusta verme con el cabello largo, pero respeta mucho mis decisiones. Y luego le gusta mucho ver también cambios, y le gusta ver que me arreglo, que vengo y que siempre traigo como algo diferente, nuevo, las uñas de otro color, etc. También es importante que traigas también aquí a este lugar frescura, que traigas también cambio, que traigas alegría, que traigas energía, ¿no? Y yo a veces estoy sin energía en caso de lo que tú quieras, pero al llegar aquí tienes que levantar la energía para levantar la energía también a él. Aunque él también es un hombre de mucha, 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 muy buena energía, siempre, muy positivo, muy religioso. No tengo comentario absolutamente ninguno, gracias, tengo que entrar ya. Oye, pero en este caso Juan es abogado, él no podría... Ella dijo que recurrió a un abogado... No tengo comentario, no tengo comentario del tema, porque no son temas que yo deba comentar. Ok. Les agradezco muchísimo. Y también Leti, que también ha dicho que el COVID no la dejó, le dejó secuelas y la ha cuidado, Lucianita es su enfermedad número uno. Qué belleza, cómo no, un amor, por supuesto, que se alivie muy rápido y le mando un abrazo. Y tiene un médico de cabecera precioso, un ángel de cabecera, que les vaya muy bien. Y que se recomponga rápido. Los de 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 los ¡Gracias!